manuel turizo le dice a su fanático en pleno concierto que todos apaguen sus celulares y si no apagan sus celulares no cantará señores qué opinan ustedes señores de esta reacción de manuel turizo es más le pondré el vídeo el celular guarda 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 la cantamos igual también sacar a si no lo cantamos un carajo me voy ya de aquí si no guarda ese celular nos vamos ya no te opinas señores manuel turizo piensa que la gente se le está aburriendo porque solamente se prestan está grabando no prestan mucha atención no le hacen bulla eso creo yo señores eso creo yo pero manuel turizo quiere que disfruten el momento que suelten ese teléfono que hagan bulla que que goceen que bailen y todo el vídeo déjanos tus opiniones en la taza de los comentarios suscríbete activa la campanita de notificaciones y deja tu like